3 mejores seguros de autos en Texas. Hola, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal donde conoceremos cómo sentirte más seguro en el estado de la estrellita sola. Claro, específicamente nos centraremos en cómo protegernos cuando estamos al volante. Para ello en este video te presentamos nuestras recomendaciones para los 3 mejores seguros de autos en Texas. Presta mucha atención para que tomes la mejor decisión. Comencemos. Texas Farm Bureau. Este seguro es uno de los más importantes que ofrece servicios en el estado vaquero. Se trata de una excelente opción para los residentes del suroeste del país, el cual ofrece una de las mejores pólizas adaptadas a las necesidades de cada persona. Entre las ventajas que ofrece se puede mencionar que cuenta con un servicio de localización de los vehículos que funciona para los residentes del estado. Además, cuenta con un excelente servicio de atención al cliente que le ha ganado una muy buena posición en el ranking. Y no importa cuál sea tu tipo de coche, el año o sus características, porque siempre podrás obtener una póliza con esta compañía. Lo mejor de todo es que tiene varios descuentos que pueden beneficiarte mucho. Mercury Insurance. Si estás buscando una aseguradora que te ofrezca todos los beneficios, esta es Mercury Insurance, ya que se trata de una aseguradora muy completa. Aunque su sede no se encuentra en el estado texano, entre su territorio se encuentran los límites de este estado. Por un lado, te ofrece un excelente programa para poder atender cualquier necesidad que tengas, que es el programa telemático Mercury Go. Además, puedes contar con una cobertura de viaje compartido, lo que es ideal para aquellos que ofrecen servicios de Uber. Una de las mejores características que se puede destacar de esta aseguradora es que también permite combinar las pólizas, con lo que puedes lograr importantes descuentos. Así que también puedes probar con esta opción. Nationwide. Esta es una de las compañías de seguros más populares del país y que ofrece sus servicios en una muy buena parte de este, incluyendo Texas. Además, se encuentra entre las aseguradoras con mayor variedad de planes accesibles. La mayoría de sus productos tienen una relación precio-calidad que es superior a la media, por lo que terminarás ahorrando mucho dinero si la contratas. Y en la mayoría de los programas reciben muy buenas calificaciones de los clientes. Aunado a ello, podemos mencionar la gran cantidad de programas telemáticos que posee y que sin lugar a duda te harán más sencilla la tarea de gestionar tu seguro. Además, tiene una seguridad financiera que es superior al promedio de los seguros que encontrarás en Texas. Conclusión. Estos son los tres mejores seguros de autos en Texas que podemos mencionarte en este video. Basado en los servicios que ofrecen y los precios de los mismos. Puedes visitar sus páginas oficiales y obtener de primera mano sobre los planes que ofrecen. Así llegamos al final de este video. Recuerda que con tu like nos motivas a seguir produciendo contenido de calidad. ¡Suscríbete al canal!